¿Por qué no estaban tus renos, Santa Tata, cuando me tomé tu foto? ¿Por qué no estaban los renos cuando se tomó la foto con usted? Bueno, miren, hay lugares donde tenemos que respetar. A veces los renos yo no los puedo estresar. Y a veces me piden permiso para que puedan estar afuerita. O a veces en el techo. Por eso hay veces donde no los vas a poder ver. Ok, espero haya resolvido tu duda. Muy bien. Muchas gracias, Santa. Pasamos a la siguiente. Hay varias, Santa. Salta, soy Zahid. ¿Cómo sabes que me porté bien o mal dentro del año? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Como les digo, a veces me gusta escuchar. Me gusta platicar. A veces también me gusta mucho estudiar y leer. Pero tengo unos conocidos que son muy cercanos a ti. Que ellos me dicen, ¿cómo te portas? Y a veces tengo una lista mágica. Realmente tengo que confesar algo y me voy a dar un momento. Hay una máquina enorme, enorme esa máquina, que me arroja. No es cierto, es mentira. Allá donde yo vivo no hay máquinas. Sino es realmente una lista donde dice a todos los niños que se portan bien. Y yo, durante todo el año, yo corroborro con quién crees, Alex. Sí, con sus papás. Para ver, o algún ser querido. Ajá. Para ver si sí es que se portaron muy bien. O bueno, o les faltó portarse bien. Había escuchado un mito, Santa, alguna vez, ya que está aquí. Adelante. Lo que había algunos duendes que les dicen duendes buenachores, así como que son buenachones, que son los que también ahí le dicen que están en todos lados, que están ocultos. Y le dicen a Santa si uno se portó bien o mal. Bueno, en eso, Alex, tienes mucha razón. Pero esos duendes buenachones tienen un trabajo muy específico, muy específico. Ellos no juegan en la fábrica realmente, donde creamos todos los juguetes. Pero sí, a veces se ponen a vigilar, a veces se ponen a observar sus acciones. Pero siempre la acción que tiene mucho más, más peso es portarse muy bien. Así que ellos corren, 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 se suben a mi hombro y me lo dicen. Yo les digo, gracias. Mira, para que se porten bien todos los niños, porque... Pasamos al siguiente audio, por favor, profe. Santa, me llamo Samira. Tengo siete años y quiero saber dónde vives. Bueno, mi ciudad natal, donde es mi casa, es Finlandia. Ok. Allá realmente tengo casas en muchos lugares. Pero allá es donde me gusta mucho. A veces tengo una casa en el polo norte. Yo creo que sí lo sabe. A veces me gusta ir, trabajar ahí. Pero bueno, ya lo sabes. Espero nunca se te olvide, ¿ok? Muy bien. ¿Te faltan algunos audios, verdad, profe? Ahí va. Gracias. Gracias.